Lo que lleva adelante Santiago, por la cual ha ido a competir a los Juegos Mundiales, es equitación. Dentro de equitación él hace distintas pruebas, que es de adiestramiento, obstáculo, equitación inglesa, y el entrenamiento se basa justamente en todo lo que tiene que ver con equitación inglesa, lo que busca es la perfección del movimiento, de la postura. No es lo mismo que competir solamente en salto, sino que buscan, tienen otra metodología y una disciplina un poco más estricta. Lo que ha sido que él llegara a representarnos en un Juego Olímpico, nos ha dado la posibilidad de lo que hablábamos antes de la conferencia, del reconocimiento que todavía no teníamos dentro de nuestro mismo departamento, para que se vea nuestro trabajo, porque la Fundación es una ONG sin fines de lucro, y necesitábamos justamente el apoyo para poder seguir adelante. Es la disciplina de adiestramiento. Si bien los chicos llegan a hacer pruebas de salto, no estamos dentro del circuito de salto de San Rafael, estamos dentro de adiestramiento. Acá el circuito de equitación se basa en salto, no están realizando adiestramiento. No podría decirte con exactitud cuál es el nivel. En las distintas entrevistas, en realidad tenía muy mal pronóstico Santiago, no le daban muchos años de vida, entonces él no estaba realizando actividades, estaba en su casa. Cuando yo empiezo a trabajar con la hermana, y viendo que a él le gustaban mucho los animales, planteo la posibilidad de que él pudiera ir. Nos costó todo un trabajo que lo dejaran, pero por todo este bagaje de su historia. Y bueno, realmente cuando yo lo vi montar la primera vez, me di cuenta que tenía condiciones. ¿Qué es el caballo que montás? Salvador. Salvador. ¿Te gusta mucho estar montándolo? Sí. Antes de todo, a pesar de que él nació bien y con muchos problemas, la que más lo ha acompañado ha sido la madre en todo. Pero estamos permanentes con él, o sea, como padre cuidándolo, permanente. Y tratando que él se porte bien y que haga todo lo posible, ¿cómo le podría explicar? De entender a su profesor, ¿eh? Porque es como el hiperactivo de este chico, que cuando comenzaron a llevarlo era el terror. Ahora lo que ha comenzado con este deporte, con equitación, ha cambiado un montón. Bien, qué hermoso, estamos tranquilos. ¿Cuándo montás a Salvador? Felicidad.